Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! Siempre que te pregunto de cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! 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 Y así pasan los días, señores esperando, y tú, 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 tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por donde más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo. Quizás, quizás, quizás. Gracias.